Si hay algo que no le desearías ni a tu peor enemigo, es que caiga en una relación con una persona con síndrome narcisista. En mi caso, es una de las peores experiencias que he tenido, por lo menos hablando de relaciones amorosas. Hoy quiero contarte cómo es que yo terminé involucrado con una persona con este síndrome. Y dado que es una situación un poco delicada, porque incluye agresión física, me gustaría invitarte a escuchar el podcast de inicio a fin, antes de emitir un juicio. Y con todo gusto te estaré leyendo en comentarios desde el respeto. La finalidad de este podcast no es funar ni atacar a nadie en redes sociales, simplemente es compartirte una experiencia de vida que considero que podría ser importante, sobre todo para esas personas que quizás están en una situación similar, y que al escucharlo pudiesen espejear un poco las situaciones que están viviendo y entonces poder salir de esa situación. Soy Alejandro Vela, estás en el segundo episodio de Estuche de Monerías. ¡Comenzamos! Te quiero contar esta historia como se la contaría a un amigo. Para esto, ya que tengo TDA y podría divagar un poco, hice una lista de los puntos que quiero tocar en orden cronológico para que no me salga tanto del contexto central y no andes divagando y tengas ahí nada más pura paja. Nos conocimos a finales del 2020. Estábamos asimilando lo que era la nueva vida con pandemia y me tocó grabar un detrás de cámaras de la grabación de la final de La Más Draga, no sé qué temporada era, creo que era la 3 o 4, la verdad es que no recuerdo. Pero había una persona que estaba asistiendo a una de las concursantes y me pareció bastante atractivo, la verdad. Sin embargo, yo para ese entonces llevaba un mes en una relación, así que solamente fue el comentario de que ¡Ah, qué guapo está! y ya. Terminamos de grabar y ya viendo el show como detrás de bambalinas, se me acercó y comenzamos a platicar. Aparentemente ya me conocía de redes sociales y me pareció una persona muy agradable y con una plática muy amena y de repente comiense a sentir como cierta química. Así que mi instinto fue mejor apartarme, regresarme al depa, ya no terminar de ver la grabación porque como ya les comenté, llevaba ya un mes en una relación y yo no soy una persona que se conduzca de esa forma en la que si estás en una relación, coquetes con alguien más o cosas así. La verdad es que no es mi estilo, así que preferí mejor irme. Sin embargo, mantuvimos contacto por redes sociales, de repente la reacción a alguna historia o el hola o cositas así. Realmente no había una conversación más allá del hola cómo estás. Para febrero del 2021 yo terminé mi relación y entonces me lo encontré conectado en Instagram, así que lo saludé. Y la práctica la verdad es que sí era muy amena, ya sabía yo que había una química como ahí. Y entonces, a partir de ese momento, sí comenzó a haber de repente ciertos índoles de coqueteo. Terminó febrero, pasó marzo y creo que para abril yo tenía que sacar mi pasaporte y no encontraba una cita aquí en Ciudad de México, así que encontré en Guadalajara. Para esta historia vamos a ponerle Dorian. Dorian era de Guadalajara, así que le escribí y le dije, oye, fíjate que voy a Guadalajara porque tengo que tramitar mi pasaporte. Y bueno, él me dijo, qué buena onda, si quieres te puedes quedar conmigo sin tema y yo seguro. Y me dijo, sí, sí, no hay tema. Y entonces obviamente yo aproveché, pues se me hacía guapo. Claramente, pues voy a aprovechar la oportunidad. Y entonces viajé a Guadalajara. Él pasó por mí y a mí se me hizo un bonito detalle. Y entonces llegamos a un Airbnb. Y en mi casa fue como de, me iba a quedar contigo. Es que tenemos visitas en la casa, así que mejor en un Airbnb para que estemos más cómodos y no sé qué. Pues ya nos quedamos ahí, él rentó un Airbnb de dos camas y la idea era como que cada quien se durmiera en una. Siendo muy honestos, yo dije, ¿para qué dormimos en dos camas? Pues obviamente quiero aprovechar y que dormamos juntos. No precisamente para que pasara algo sexual, simplemente nada más, pues ya estábamos ahí. Nunca está de más de que dormir de cucharita y cositas así. Terminamos de ir durmiendo juntos, solamente dormimos abrazados y ya, y platicábamos y jugábamos. La verdad es que la química era muy bonita. Estuve como tres o cuatro días, no recuerdo cuánto tiempo estuve, pero la última noche antes de yo regresar a Ciudad de México fue cuando nos dimos el primer beso. O sea, los días anteriores no pasó nada, simplemente convivencia y de repente un poquito coqueteo por aquí y por allá, pero nunca pasó nada. Salvo la última noche de que fue el primer beso y ya el otro día fue como de que no me quiero ir, no quiero que te vayas y bueno, volví a Ciudad de México. Eso fue en abril. Para mayo, él viene a visitarme a Ciudad de México y se quedó conmigo y la convivencia fue un poquito ya más en plan date. Porque cuando estuvimos en Guadalajara no fue tanto ese plan, salvo el último día que fue el beso. Pero ya estando aquí en Ciudad de México sí fue más como tener dates, comenzar a conocernos un poquito más en cuanto a expectativas de salir con alguien y cosas así. Y esa fue la primera vez que tuvimos una plática sobre relaciones abiertas. Yo soy una persona, como dirían por ahí, chapada a la antigua. Siento que las relaciones abiertas para mí no funcionan porque soy una persona muy romántica, como muy vieja escuela. Así que, pues realmente no son para mí. Nunca lo he intentado, pero nunca he sentido la necesidad de, estando en pareja, querer estar con alguien más. De hecho, muy genuinamente no me fijo en otras personas. Es algo que es muy de mí. Nunca he sido infiel. En una relación, siento que soy muy buen novio. Y justamente en esta visita, pues hablamos de esto. Recuerdo que estábamos caminando. Y él me contó que había tenido ya una relación abierta y cómo fue su experiencia en esto. Le dije, mira, la verdad es que eso no es para mí. Si eventualmente tú y yo llegamos a tener una relación y quisieras abrir la relación, me gustaría que lo platicaras conmigo. Si para ese entonces yo ya cambié mi panorama, tengo otra perspectiva o lo que sea, lo podemos platicar. Sin embargo, si no es así, yo preferiría que en ese momento ambos tomáramos caminos diferentes. Porque yo no quiero sentir que no soy suficiente para ti. Y tampoco quiero sentir que tú estás como limitando a lo que quieres hacer por estar conmigo. Siento que lo más sensato sería ya no estar juntos y ninguno la sufre. Me dijo, sí, todo bien. Igual estamos hablando a un futuro, pues, lejano. Así que, pues, no pasa nada. Vamos a seguir conociéndonos y todo. Y, pues, la química se fue dando muchísimo más rápido. Así que, antes de que él volviera a Guadalajara, le dije, oye, ¿qué te parece si comenzamos a salir en forma? Y me dijo, sí. Yo no sabía que él había tomado ya esta invitación a salir ya en forma como noviazgo. Para mí salir en forma es más como, pues, no salir con otras personas, solo conocernos tú y yo y ese tipo de cosas, ¿no? Como más exclusivos. Sin embargo, ya teniendo una conversación con él, fue como de, oye, ¿para ti qué es salir con alguien? Y me dijo, no, pues, pues, andar, ¿no? Y yo, ah, ok. Entonces, eso no es lo que yo tenía en mente. Igual, si quieres que seamos novios. Entonces, se lo pregunté y me dijo, pues, sí, seamos novios. Así que comenzamos a andar. Un 9 de mayo del 2021. Él volvió a Guadalajara y comenzamos a tener una relación a distancia. Sin embargo, yo iba cada dos semanas o él venía y ya. Estos gastos mayormente corrían por mi cuenta. Error. Sin embargo, ese gasto a mí realmente no me pesaba y genuinamente sí quería que funcionara. Y entonces pasó lo que ya me había pasado en relaciones pasadas que fueron un poco públicas. Y es que hay gente con intenciones un poco malintencionadas que solían escribirle a la gente con la que yo llegaba a salir. O me escribían a mí sobre estas personas de que, oye, no sé qué, ha hecho esto. O lo vi en tal lado. O está saliendo con alguien más. Además, generalmente mentiras, como para dañar lo que pudiese iniciar o lo que ya está establecido. Sin embargo, después de ciertas experiencias en mi vida, yo he tomado una postura en la que antes de molestarme o enojarme o reaccionar ante algo, prefiero tener la información, no hacerla mía todavía, sino que conversarla con otra persona y entonces llegar como a una conclusión. Y bajo esa conclusión, entonces ya decidir cómo sentirme. Sé que no es fácil llegar a eso. Sin embargo, pues yo así es como me conduzco en la vida desde un tiempo para acá. Yo esto ya se lo había comentado a él. Le dije que era muy probable que le escribieran personas hablándole de mí, contándole mentiras sobre mí. O cosas que pasaron hace tiempo, que no son mentiras, pero que no fueron en su momento. O que habría gente que me escribiera sobre él. Y que entonces me gustaría que tuviésemos la confianza para poder conversarlo y que no se volviera un conflicto cuando no tendría por qué hacerlo. Y entonces pasó la primera situación. Llevábamos como un mes de novios aproximadamente, quizás un poquito menos del mes. Y entonces me escribió un seguidor con una cuenta que parecía recién creada. Y me dice, oye, fíjate que me encontré a Dorian en Grindr. Me manda unas capturas de pantalla donde estaba como una foto en donde él me decía que era suya. Y me manda unas capturas de pantalla donde estaba como conectado el perfil a cierta distancia y a cierta hora. Entonces me dice, cuando él está acá, se conecta y no sé qué. Y bueno, entonces le dije, gracias por decírmelo. No entiendo cuál es la intención, pero gracias. Me quedé con esta información, se la conté a él y me dijo, ay, claramente no. Luego me hacen perfiles falsos. Obviamente no soy yo. Le dije, ok. Creo que la segunda vez que él vino a Ciudad de México, por alguna razón, genuinamente no recuerdo la razón. Yo le di un celular. No sé, no recuerdo bien por qué, pero bueno, al final yo le di un celular. Era un iPhone 12. Él no había utilizado iPhone anteriormente, así que pues estaba como aprendiendo a utilizar el sistema operativo. Y entonces esta persona que me escribía comenzó a ser muy insistente. Cuando él regresó a Guadalajara, el día que regresó o al día siguiente, me dijo, mira, está en línea ahorita. Era temprano, eran como 9 de la mañana o algo así. Y también estaba en línea anoche que llegó a Guadalajara. Entonces dije, esta persona sabe demasiado porque en redes sociales no se había publicado que él ya había regresado a Guadalajara. Entonces dije, puede que sí esté diciendo la verdad. No me voy a molestar todavía. Sin embargo, sí voy a escribirle. Me esperé a que despertara y no despertaba, no despertaba. Así que le empecé a marcar porque soy un sobrepensador. Antes de empezarme a hacer ideas, dije, no, no, es que ya estoy comenzando a tener ansiedad. Así que prefiero escribirle o marcarle y que me responda. Entonces, como a la segunda o tercera llamada me responde, me dice, ¿qué pasó? Le dije, mira, es que quiero hablar contigo sobre algo. Yo para esta llamada me preparé. Investigué si se podía compartir pantalla desde Zoom por el teléfono. Investigué cómo hacerlo. Y entonces le dije, ok, vamos a tener esta conversación. Yo le hice una llamada por Zoom desde mi computadora y grabé la pantalla. Le dije, voy a grabar esto. Necesito que tú seas honesto conmigo. Tú me estás diciendo que eres honesto conmigo, así que no tendrá que haber ningún tema. Sin embargo, como no puedo estar ahorita allá en Guadalajara, necesito que tengamos esta conversación ahorita y que se resuelva. Me dijo, ajá, ¿qué pasó? Le dije, bueno, esta persona que te conté que me dijo que tenías un perfil en Grindr y todo esto, me dice que te acaba de ver conectado y que estabas conectado anoche. No habíamos publicado que estabas ya en Guadalajara. Así que me parece muy extraño que esta persona sepa que estás en Guadalajara. Y me dijo, no, no, o sea, para nada, no sé qué. Le dije, ok. Le dije, nada más, te podría pedir de favor que me compartieras tu pantalla. Nada más quiero solo ver que no tienes la aplicación. Y ya. Le digo, sé que no debería hacer esto. Sin embargo, no estoy allá. Y esto es como muy extraño. Y son muchos mensajes. Genuinamente me gustaría simplemente descartarlo. Y saber que, pues, todo está bien. Me dijo, ok, está bien. Así que me compartió la pantalla. Le dije, vas a hacer este paso, este paso y este paso. Y entonces se tardó en compartirme la pantalla. Seguimos en la videollamada. Y él como que me dijo, ah, ya voy, ya voy, no sé qué. Y yo dije, está borrando la aplicación ahorita. Como paréntesis. Hay cosas que a mí me molestan mucho. Una de las que más me molestan es que la gente se quiera burlar de mi inteligencia. Como que crean que pueden engañarme y que yo me lo voy a creer. Yo me considero una persona muy inteligente. Por lo que ese intento de burlar tu inteligencia y creer que te lo vas a creer, a mí se me parece muy insultante. Me podrán llamar de mil maneras y mil majaderías y todo. Y ni me viene ni me va. Pero intentar mentirme e insultar mi inteligencia, con eso, sí me haces enojar. Volviendo a la historia. Me comparte su pantalla. Y entonces me dice, ve, no tengo nada, no sé qué. Le dije, ok, está bien. Simplemente vamos a terminar de asegurarnos. Y quiero que tú entres a la App Store de tu teléfono. Te vas a ir a esta opción donde dice últimas compras o comprado o algo así. Donde sale qué aplicaciones has bajado a lo largo de todo el historial que has tenido una cuenta de iCloud. Les recuerdo que él venía de un sistema operativo Android. Y quizás no sabía que esta información se guardaba en la cuenta de iCloud. Así que, al escrolear un poquito, apareció que había bajado la aplicación. Otro paréntesis de todo esto que les estoy contando. No sé si voy a poner las capturas o los videos. Porque de todo lo que cuenta en este podcast, absolutamente de todo tengo evidencia. Así que les digo que estaba escroleando. Apareció la aplicación. Y le digo, ahí está la aplicación. La bajaste exactamente el mismo día que la primera captura que me mandó esta persona anónimamente por Instagram. ¿Qué pasó? Mi manera de abordar estos temas nunca es gritando ni exaltándome ni nada. Es en este tono de voz. Simplemente, cuando estoy enojado, mi voz se torna más firme y tengo un tono un poco más directo. Entonces, él comenzó a llorar. Comenzó a llorar y me dijo, no, es que no es lo que piensas, no sé qué. Yo la bajé porque me dijo un amigo que había un perfil falso mío y quería ver en dónde estaba y reportarlo. Y le dije, bueno, si esa era la situación, entonces, ¿por qué no me lo contaste? Si esa era la situación, pudiste habermelo contado y entre los dos, tratar de encontrar una solución o simplemente dejarlo pasar. Pero el hecho de que no me hayas contado esto, a mí me deja pensar que me estás mintiendo. No, porque no te mentiría y no sé qué. Solo la bajé para eso, pero la tuve como una hora y no encontré nada y la borré y ya no la he tenido, ni siquiera me he metido. Y le dije, mira, es que todo lo que me digas ahora ya parece una mentira, porque si no me contaste esto, que era algo inocente, entonces, todo lo que venga después, ya no te lo puedo creer. No, de verdad, solo la bajé para eso. Justo no te quería decir porque creí que te ibas a enojar. Y le dije, a ver, yo no estoy enojado porque hayas bajado la aplicación. Estoy enojado porque me mentiste de que la bajaste. Es muy diferente. Y que me inventes esta situación ahora en la que se supone que hay un perfil falso y todo esto me parece nada más como dar patadas de ahogado. Me dijo, no, es verdad, no sé qué. Él seguía llorando. Al final, no sé si me pidió disculpas porque generalmente las personas narcisistas no piden disculpas, sino que tratan de hacerte ver que tú eres el culpable, que tú eres el responsable de esta situación. Que te estás enojando tú. Ellos no hicieron tanto mal. Tú te estás enojando y estás exagerando quizás. O incluso a veces estás inventándote cosas. Lamentablemente para él, soy muy astuto y tenía pruebas. Eventualmente en la conversación fue como un, ok, vamos a dejar pasar esto, vamos a solucionarlo. Háblame con la verdad, que esto no se repita y entonces podemos seguir adelante. Yo para ese entonces tenía una filosofía de resolver los problemas. Como que anteriormente había sido una persona que acumulaba los problemas y en una discusión cualquiera sacaba temas de hace dos, tres meses o la pelea pasada que tuvimos. Ya no quería ser esa persona, así que con él decidí que cada cosa que pasara se iba a solucionar. Y si yo decidía perdonar tal situación, la iba a dejar de verdad perdonada y en el olvido. Lamentablemente esa decisión fue mi condena para terminar como termina esta historia. No estoy seguro si este podcast va a ser un solo episodio o dos episodios. La verdad es que lo vamos a descubrir en el camino porque vamos apenas a inicios de la historia y aún faltan varias gatadas. Eventualmente en alguna conversación él me contó que hacía videos raros. Él es actor y se dedicaba a grabar comerciales o de repente a hacer algunos videos como virales en internet. Gente actuando pues, obras de teatro y así. Él me contó que cada cierto tiempo o que en el pasado había estado haciendo unos videos raros. Raros. Esa fue la expresión que él usó. Hacía unos videos raros. Yo dije, ok, ¿qué son videos raros para ti? O sea, ¿qué tan raros y qué defines tú como raro? Y me dijo, no, pues son como videos de muertes y así, pero pues son ficticias y ya. Y yo, ok, mira, cada quien le pagaban bien aparentemente. Entonces pues, no pregunté más. Sin embargo, ese tipo de detalles se me quedan muy grabados en la cabeza. Avanzó el tiempo y estábamos en Guadalajara. Y fuimos a una fiesta, creo que era despedida de una persona que se mudaba a Ciudad de México. Claramente había muchas personas, amigos suyos y así. Y en un momento de la noche, un amigo suyo, vamos a ponerle de nombre Wally. Yo estaba como sentado en otro sillón y ellos estaban como conversando. Pero yo alcanzaba a escuchar relativamente. Este amigo suyo Wally le pregunta, oye, ¿sigues haciendo los videos con tal productor? Le dice, pues a veces no sé qué. Wally le dice, no, yo ya dejé de hacerlos porque eso está a una rayita de ser porno. Y mi oído se paró un poquito más. Entonces yo dije, mmm, interesante. No dije nada en ese momento. Me quedé con esa información. Porque hay que saber cuándo y dónde. Entonces avanzó la noche, terminó la reunión, nos fuimos. Y en el camino, en el coche, le pregunté, oye, ¿a qué se refería este Wally? Al decirte que los videos en los que estaban participando están a una rayita de ser porno. ¿Son esos videos raros de los que me estabas hablando? Me dijo, ajá, sí son esos, pero pues está exagerando y no sé qué y bla, bla, bla. Y yo, ok, me quedé con esa información nada más y ya. En todo este proceso, él me trataba muy bien. La verdad es que era muy buena persona, era atento. Y me hacía ver como que sí me quería. Hacía actos de servicio por mí. Y nos divertíamos mucho, jugábamos videojuegos. La verdad es que la pasábamos bien. Les digo que a veces yo iba, pero era más sencillo que él viniera. Porque él no tenía como un trabajo fijo como tal. Así que en ese momento era más sencillo que él viajar a la Ciudad de México. Y de repente, estando acá, le salían trabajos. Le salían llamados para grabar comerciales. Él regresaba a Guadalajara, grababa sus comerciales y luego volvía a Ciudad de México. Generalmente, cuando estábamos lejos, estábamos hablando casi todo el tiempo. O me mandaba foto de qué estaba haciendo. O cositas así. Sin embargo, me parecía muy curioso que cuando grababa estos comerciales, no me mandaba fotos, no me mandaba nada. Como que se desaparecía un rato. Y me decía que era porque la producción le quitaba el teléfono o no lo dejaba entrar al set con el teléfono y cosas así. Yo he trabajado en tele, en producciones de comerciales y de otras cosas. Y sé que a veces eso puede ser verdad. Así que le creí. Hasta que, creo que una segunda vez, o no recuerdo muy bien, él compartió una historia con otro actor que también estaba grabando ese comercial. Ya me lo intusiono como quieran, pero yo me metí al perfil de esta persona. Empecé a seguirlo de otra cuenta que tengo. Y ya, como que ese día no subieron otra cosa y pasó ese comercial. Luego volvió a hacer otro comercial. Y en este, nuevamente, no me compartía nada y me decía que estaba grabando un comercial de Walmart. Y él me manda una foto en la que está en el llamado, donde tiene un chalequito café. Y que está como en un espacio, era como un cuarto o algo así. Y me dicen, ahora me pusieron como de cajero. Estoy esperando a que pase mi turno porque nada más tengo que empujar un carrito y no sé qué. Y yo, ah, ok. Le dije, pero ¿por qué si es un comercial de Walmart no tienes un chalequito de Walmart? O sea, es muy ilógico que estás grabando un comercial de una marca y el branding no está en los detalles donde tendría que estar. Y aparte Walmart es azul, ¿por qué tendrías un chalequito café? No, pues es lo que me dieron y no sé qué, bla, bla, bla. Y yo, ok. Así que fui al perfil de este otro actor porque dije, quizás también está en este llamado. Y en efecto, estaba en ese llamado. No nada más él. Había otros tres personajes que estaban sí subiendo historias. Donde se veía la maleta que Dorian usaba como para este tipo de llamados. Y se veían, ahí estaban sus cosas. Y el lugar parecía un departamento en lugar de un set. Y la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención. Y justo estaban como diciendo, ah, ya vamos a grabar, vamos a hacer tal cosa. Y pues se veía como una cosa muy amateur. La verdad no parecía una producción de un comercial. Así que yo tomé captura de pantalla de todo esto. Me los mandé por correo. Y dije, ok, no voy a hacer un reclamo, un escándalo ahorita. Pero cuando nos veamos en persona, quiero que él me diga, ¿qué onda con esto? Pasaron, creo que una semana, dos semanas. Y él volvió a Ciudad de México. Y en una charla tranquila, o sea, estábamos caminando. Yo le hice el comentario de que sabía que me estaba mintiendo. Le dije, oye, tú sigues grabando estos videos raros, ¿verdad? Porque siento que me estás mintiendo. Siento que los llamados de comerciales a los que dices que vas realmente son otra cosa. Y que estás grabando esto, con lo cual yo no me siento tan cómodo que lo estés haciendo. Porque por palabras de tu amigo Wally, esto raya casi en lo porno. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? O sea, genuinamente a mí no me gustaría estar saliendo con alguien que está haciendo este tipo de contenido. Que es una conversación que tuvimos. Y me dijo, no para nada. Ese lugar parecía un departamento porque lo adecuaron así y no sé qué. Yo sentí que estaba dando patadas de ahogado nuevamente. Entonces le dije, no, te estoy dando la oportunidad de que tú me digas la verdad. Necesito que tú me digas la verdad. No quiero que me mientas porque mentirme solamente me hace ver que lo que estás haciendo realmente es mucho más malo de lo que pudiese parecer. Me dijo, no, es que tú nada más quieres inventar. Y ahora me siento vigilado porque entonces estás viendo historias de otras personas y no sé qué. Y le dije, pues es que si tú no me estás diciendo la verdad e intentas burlarte de mi inteligencia, yo quiero buscar la verdad. Bueno, total que ya estábamos llegando al depa después de esa conversación y entrando al departamento como que cambió. Cambió y de repente tenía una mirada como de una persona loca. Y empezó a gritar y dijo, no, es que déjame, déjame. Pero gritando. Yo no grito. Pero él estaba gritando, déjame, no sé qué. Y empezó a dar vueltas y a pegarse en la cabeza, pero fuerte. Déjame, déjame, déjame. Y yo me quedé impactado. Le dije, a ver, espérate, ¿por qué te estás pegando? Es que yo jamás te pegaría a ti, entonces prefiero pegarme a mí. Y yo, ¿me quieres pegar? Es que me desespera que me estás inventando cosas y que no me crees y no sé qué. Pero estaba de que así exaltado. Entonces yo le dije, a ver, tranquilízate. Como que conversamos y le dije, es que necesito que tú me digas la verdad. Necesito que tengamos una buena comunicación. Si tú me estás mintiendo, genuinamente a mí no me gustaría estar aquí porque yo no quiero estar en una relación que se base en mentiras. Necesito que tú me digas la verdad. No, es que ya te dije la verdad, pero tú no me crees. Dije, ok, vamos a decir que sí te creo. Vamos a decir que sí te creo. Genuinamente no le creía, pero era algo que dije, ya, que pase. Y lo que yo pensaba es que él seguía grabando estos videos raros porque era la manera de tener dinero. Porque no tenía otro ingreso. Y entonces dije, él sigue aceptando estos trabajos porque quiere dinero. Y de hecho creo que se lo comenté en la conversación. Le dije, si es por dinero, dime. O sea, está bien que a mí no me agrade que estés haciendo ese tipo de videos. Sin embargo, si es por dinero y es por necesidad, cuéntamelo. Y podríamos ver la manera en que eso funcione. Pero si me estás ocultando cosas, entonces, ¿qué tan grave es que no me quieres y no me puedes contar? Terminó esa conversación, se perdonó y avanzó el tiempo. Me empezaron a llegar nuevamente mensajes de seguidores fantasma. Diciéndome que nuevamente lo habían visto en estas plataformas del Nigue. Yo le dije, oye, me están volviendo a mandar esto. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Coincide con las fechas en las que estás en Guadalajara. Me dijo, no, para nada. Seguramente me están haciendo otro perfil falso. Pero yo ya no tengo la aplicación, ya te lo dije, no sé qué. Lo que yo hice fue bajar yo la aplicación. Y entonces, ponerle en explorar. Y me iba a su dirección. Puse en destacados o favoritos, no sé cómo se llame. Las cuentas que yo creía que eran suyas. Que estaban alrededor de su dirección. Y le ponía notas. Trataba de hablar con esas personas. Y como que checaba y no coincidía la manera de hablar o de escribir. Y descartaba. Pero había dos perfiles que no descarté. Para mí eso se mantuvo turbio. Pero no tenía pruebas para yo llegar y decir, estás haciendo esto. Y yo jamás voy a acusar a nadie sin pruebas. Pasó el tiempo y llegó su cumpleaños. En noviembre. Él seguía viviendo en Guadalajara. Y el plan era que se iba a mudar a Ciudad de México. Porque pues aquí había más oportunidades. Aparte, así la relación funcionaría un poquito mejor. Había proyectos que teníamos juntos. Era como un paso que él en algún punto ya había buscado. En esta ocasión se acomodaba mucho más. Porque llegaba a vivir aquí conmigo. No iba a pagar renta. Por lo menos no al inicio. Eventualmente me iba a ayudar cuando consiguiera trabajo. Y bueno, esas cosas. Él estaba haciendo una obra de teatro. Que era la razón por la que no se mudaba antes. La obra terminaba el día de su cumpleaños o algo así. Pasaba la obra, su cumpleaños. Y a la siguiente semana él se mudaba conmigo. Así que yo fui para ver su obra. Y desde aquí de Ciudad de México. Organicé una fiesta sorpresa. Porque él me contó en algún momento. Que nunca había tenido una fiesta sorpresa. Así que cumplía 30 años. Y le quería organizar una fiesta sorpresa especial. Conseguí un lugar, un Airbnb. Que me dejó hacer una fiesta. Y pues invité a sus amigos cercanos. Ellos me ayudaron también a invitar a otras personas. Y yo invité a dos amigos míos. Serán como unas 20 o 30 personas. La verdad es que no recuerdo el número. Pero como 20 o 25. Mandé a hacer un pastel que tenía a su personaje drag. Porque él hace o hacía drag. Y entonces este pastel tenía como a su personaje drag. Y a él como varón. Y la verdad es que quedó muy bonita la fiesta. Decoramos. Súper bonito. Me ayudó un amigo. Y yo estaba corriendo entre la obra de teatro. Y correr a decorar el Airbnb. Aparte conseguí un lugar que fuese cercano al teatro. Para que pudiese yo hacer esos movimientos. El día previo a su cumpleaños. Él se enojó conmigo. Genuinamente no sabía que tenía. Pero no me estaba dirigiendo a la palabra. No quería hacer cosas. Apenas y me respondía lo que le preguntaba. Como era una fiesta sorpresa le decía. Oye mañana quiero que hagamos algo después del teatro. Igual si quieres le podemos ir a algunos amigos. Que vayamos a cenar o algo así. Y me dijo no yo no quiero hacer nada. Le dije no pero estaría padre. No siempre se cumple en 30. Estaría cool que si hiciéramos algo. Total que me trató mal. No puedo decir exactamente cómo. Porque no lo recuerdo tan bien. Solo recuerdo que me hizo sentir muy mal esa noche. Después como que se justificó. Que porque tenía la crisis de los 30. Y no sé qué. Al día siguiente. Pues hicimos todo ese movimiento. De ir al teatro. Yo le dije que había rentado un Airbnb. Para que nos pudiéramos quedar ahí después del teatro. Y poder salir de fiesta y así. Y pues poder festejar. Y no tener que regresar a casa de sus papás. Entonces llegamos temprano al lugar. No me dirigía a la palabra. Apenas y hablamos. Fuimos a comer. Ya que estábamos con personas. Como que me hablaba un poquito más. Pero todo ese día me trató muy mal. Yo trataba de ser paciente. Y decir ok. Tiene esa crisis. Y se siente así. Pero ahorita que tenga la fiesta. Se va a poner contento. Porque va a estar la gente que quiere. Y sé que se la va a pasar bien. Entonces pasa la obra. Le llevo flores. Llegamos de que al Airbnb. Ya para esto. Se habían fugado algunos invitados. Para que llegaran antes. Y hacerlo de sorpresa. Estaba ya un amigo ayudándome a coordinar todo. Y sí. Entramos. Sorpresa. Estaban amigos que tenía tiempo sin ver. Así que se puso contento. La verdad es que la pasó muy bien. Yo estaba como al pendiente de cosas. De que estaban quejándose los vecinos. Cosas del estilo de los ruidos que hace una fiesta. En un punto yo estaba ya un poco tomado. No estaba borracho del todo. Pero quería yo salir de dudas de esto de la aplicación. Yo no tenía contraseña de su teléfono. Pero me lo dio para tomar una foto. Me lo dio desbloqueado. Entonces tomo la foto. Y de repente empiezan a amontonarse. Yo me quedo con el teléfono desbloqueado. Y digo. Pues es ahora o nunca. O sea. Necesito ahorita salir de la duda. Sé que no está bien revisar el teléfono de alguien. Es otra cosa que el estar con un narcisista te hace llegar a hacer. Porque empiezas a desconfiar de ti mismo. De tu criterio. De tu juicio. De tu intuición. Y genuinamente crees que tú estás inventándote las cosas. Así que para mí era importante saber si me estaba inventando algo. O si había ahí algo turbio. Entonces me quedo con el teléfono. Me encierro en un cuarto. Y de repente escucho como que van a ese cuarto. Yo intentaba buscar la aplicación. O ver si se había bajado nuevamente. O cuándo fue la fecha de bajada y así. Así que me salgo del departamento. Y me subo a la azotea del edificio. Que eran como tres pisos o cuatro pisos. Y estoy ahí como checando. Y no había nada. Y no encontré nada. Y entonces pues ya me quedé como de que. Pues no hay nada. Y en eso veo que aparece él. O sea yo creo que se desesperó tanto. Él entró como en pánico. De que yo fuese a descubrir algo. Que subió a buscarme. Y me dijo ¿qué haces con mi teléfono? Y le dije. Ah es que me entró una llamada. De la gente que se está quejando. De que ya le bajemos al ruido. Y pues traía tu teléfono. Me lo traje para acá. Pero pues nada. Que eso si había sido cierto. Si me habían marcado. Pero no contesté. Y me dijo. Ay ¿por qué lo tienes aquí? No sé qué. No pues me lo diste así desbloqueado. Y pues así está. No me creyó. Se enojó conmigo. Termina la fiesta. Y pues se van los invitados. Nos quedamos a dormir. Y ya como que no me hablaba. Al otro día. Ya amaneció un poquito más de buenas. Y ya. Se pasó este asunto del teléfono. Yo me tranquilicé un poco. Porque dije. Pues no encontré nada. Si me lo estoy inventando yo. Pasan un par de días. Y llega el día de la mudanza. A Ciudad de México. Traemos todas las cosas. Tuvimos un incidente en la carretera. Porque algo pasó con la batería del coche. Y no podíamos moverlo. Y bueno. Fue un show. Pero al final se logró. Llegar a Ciudad de México. Y estando acá. Los primeros días. Todo fue padre. Fue como. Vamos a hacer tal cosa. Vamos a cambiar esta pared. Vamos a hacer esto por acá. Y empezamos a darle como. Un toque ya de pareja. Al departamento. Al mismo tiempo. Que él estaba empezando a buscar trabajo. Sin embargo. Las ofertas que él buscaba. Siento que las tenía como pensadas. Más a un estilo de vida. En provincia. En Guadalajara. Más que a la ciudad. Que es mucho más cara. Entonces. Los sueldos que él estaba buscando. No alcanzaban a cubrir. Ni la cuarta parte. De lo que se paga. En la zona en la que. Estábamos viviendo. Entonces. Si le dije. Oye. La verdad es que. Si es muy poco. Lo que están ofreciendo. Si es lo único que hay. Podría ser algo temporal. Pero si estaría interesante. Considerar otra cosa. Para que entonces. Trabajes menos. Y ganes más. En lugar de. Trabajar muchísimo. Para ganar poco. Así que yo le propuse algo. Le dije. Mira. Eres muy bueno. Con todo el make up. Drag. Así que. ¿Por qué no armamos. Un curso de maquillaje drag? Yo invierto. En las cosas. Para que el curso quede pro. Porque. Ya les conté yo. En el primer episodio. Que yo me dedicaba. A hacer cursos. Entonces. Sé muy bien la planeación. Me gusta ofrecer cosas de calidad. Y me gusta que la gente se vaya. Pensando. Que pagó menos. De lo que recibió. Y entonces. Se compraron espejos. Tipo vanity. Como el que tengo acá atrás. Fueron seis espejos. Que se compraron. Se compró maquillaje. Se compró. Bases para pelucas. Se mandaron a peinar pelucas. Se hicieron kits. Para entregarle a la gente. La verdad es que. Se armó muchísimo. Y la inversión. Sí fue considerable. Sin embargo. Pues era algo que iba a ser recurrente. Así que pues. Iba a ser redituable. Eventualmente. Y pues sí. Se armó el curso. Se hizo promoción. Y se dio el curso. Salió muy bien. Sin embargo. Ya no quiso volver a dar otro. Dijo. No. Porque eso de estar anunciándolo. No es para mí. No quiero estar saturando mis redes de esto. Y prefiero. Dejar pasar un tiempo. Y quizás hacer otro en seis meses. Yo. Dude. La idea es que. Este fuese una oportunidad. De tener ingresos. Y estás diciendo que de repente. Ya no. Literalmente. Nada más se hizo la inversión. Para que estuviera parada ahí. Y nunca se volviera a usar. Se usó una vez. Comenzamos a ir al gimnasio juntos. Para mí no era una experiencia nueva. También en el primer episodio. Les conté que con mi ex. No novio. Habíamos ido también al gimnasio juntos. Y nunca me había parecido un tema. Jamás me había pasado por la cabeza. Como de que. Ah va a ligar con tal. O cosas así. Que siento que. Pudiese llegar a ser un tema. Para algunas personas. Jamás lo fue para mí. Hasta esta relación. En la que yo se sentía. Como cierto recelo. De decir. Puede empezar a ligar con gente ahí. Y yo empecé a sentir. Inseguridad. Cosa que yo jamás había sentido. Yo jamás había sido celoso. Jamás había sido. Esa persona. Como de decir. Me va a ver la cara. Enfrente de mí. Y yo no quiero eso. Entonces. En una ocasión. Estábamos en el gimnasio. Y. Yo estaba haciendo. Un ejercicio. Algo que estaba acostado. Haciendo como. No es. Barra. No me acuerdo. No sé cómo se llama esa cosa. Entonces volteo. Y veo que estaba platicando con un chavo. Y yo dije. Curioso. Curioso. Así que me quedé viendo. Y como que estaba de que recita. Y no sé qué. Así que dejé el ejercicio que estaba haciendo. Me paro. Y le digo. Hola. ¿Cómo estás? Alex. Su novio. Y me dice el chavo. Ah sí. Ah. Entonces. ¿Cómo estabas en Instagram? Estaba entonces intercambiando Instagram. Dorian le dice a su Instagram. Literal. Estás enfrente de mí. Pasándole tu Instagram. A este tipo. Que está intentando ligar contigo. Eso es lo que yo pensaba. Le dijo así. Y le dice. No, no, no. Lo escribiste mal. Y le quita el teléfono. Y se lo corrige. Y yo. Ok. Le da el teléfono. Le dice. Ah bueno. Estamos en contacto. No sé qué. Se va. Y yo. Solo me quedé viendo. Regresé a hacer mi ejercicio. Y me quedé como. Él acaba. En mi cara. Ligar con alguien. Obviamente yo estaba súper enojado. Faltaban otros dos ejercicios más. O algo así. Terminé el ejercicio. Y entonces me dice. ¿Te vas a enojar por esto? Y yo. ¿Por qué? Porque estuvieses ligando con un tipo. Que te acaba de pedir tus datos. Para contactarte. Enfrente de mí. ¿Tú crees que por eso me enojaría? Me dijo. Ah pues estás exagerando. No sé qué. Yo le puedo pasar mi número. Si quiero a cualquier persona. Y hablar con quien yo quiera. Le dije. Sí. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Sin embargo. Siento que hay cierto respeto. Que se le debe a una pareja. Si tú quieres hacer esto. Entonces no deberías tener una pareja. Porque pues. Claramente no es el mood. En el que quieres estar. Yo jamás. Jamás. Se me cruzaría por la cabeza. Hacer lo que tú hiciste. Y menos enfrente de mí. Imagínate que no harás. Cuando yo no estoy enfrente de ti. Fue todo un tema. Empezamos a hablar. Que la confianza. Y de que los acuerdos. Y de que. A mí se me hacía una falta de respeto. Y a él no. Ya íbamos camino al departamento. Y entonces vino la segunda llamada de atención. En ese momento. Yo también tuve que haberme ido. Y sin embargo. Ahí seguí.